Guapa, para, para, para Guapa, para, 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 para Guapa, para, para, para Que bonito el panorama y que bonito Me voy para La Habana, me voy Que bonito el panorama y que bonito Me voy para la Habana, me voy A mí donde la luna y las estrellas Me espera una cubana angelica A mí donde la luna y las palmeras Me espera una mirada angelica Guapaparaparaparare 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 Guapapaparaparaparare Guapapaparaparaparaparare Guapapaparaparaparaparare Qué bonito el panorama, ay qué bonito Me voy para La Habana, me voy Qué bonito el panorama, ay qué bonito Me voy para La Habana, me voy A mí donde la luna y las palmeras Me espera una cubana angelica A mí donde la luna y las estrellas Me espera una mirada angelica Guapapara, biopapara, 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 biopara, biopapara, biopara, Gracias por ver el video.